Marito Marito Esa roma De eso No Marito Ay Marito No, soy de puta, me metí en cero por problema No, nada también No, Marito No, Marito Vamos que a correr Vamos que a correr Vamos que el 10, el 10 no va a estar acá Sí No, por eso que está aquí No, por eso está aquí Usted nos coge Nos pueden quedar, tomar cequilla y por ahora ¡Suscríbete!